Música Amigos, nos acompaña de Concafé.com, Concafé Radio y Concafé Televisión HD Nuestro gran amigo es el señor Luis Bernardo Pérez Bienvenido acá al programa Luis Bernardo, es un placer tenerte esta hermosa mañana Bueno, muchas gracias Antonio y a todo tu equipo Porque siempre es importante tener a los amigos del Huarico Conectados con cada una de las cosas y las travesuras que siempre se te ocurren hacer a ti Con todos los programas que tienes Gracias, mira Luis Bernardo nos comentan que ya Camaguán es 3G ¿Cómo marcha este 1 a 1? No solamente en Huarico, en Apure Sobre todo aquellos amigos que nos escriben de Apure Mira Antonio, mi equipo no funciona, en Digital, ¿qué está pasando? Y anunciaste unos cambios interesantes Fíjate, ya Camaguán tiene, felicito a toda la gente de Camaguay Gracias a todo el apoyo tuyo y de todas las personas que nos ayudaron a aprender Ya nuestra señal 3G en Camaguán Como producto de esta expansión que hemos venido conversando Y que hemos venido hablando en la mañana de hoy No escapa el estado Huarico o el estado Apure En esta expansión que estamos haciendo Estos estados tan importantes y aneros para nosotros Ya van a contar con una nueva tecnología O sea, Huawei viene a cambiar todo lo que existía O toda la red que estaba allí, Siemens En términos de mejorar todo lo que es la capacidad de proceso La capacidad de transmisión Y la capacidad de todo este ancho de banda que necesitan los usuarios En esta parte tan importante O sea, que ya no va a haber problemas Donde había problemas En el Huarico o en Apure Con alguno u otro tipo de teléfono La red va a estar muy homologada a servicios de tercera generación En cada uno de los sitios Donde había cobertura digital Ahora va a haber cobertura digital de tercera generación En la ciudad de Caracas Tú ofreciste disculpas No solamente a Caracas Sino al interior Aunque ya el interior está respondiendo Ya vemos a Camaguán El anuncio de que Coro ya tiene su propio switch Ya no depende de Valencia Como cuando tú recibiste con el señor Cisnero Y el señor Sosa a Digital Y su accionista Esto era una red muy distinta Y lo que estás haciendo es un SWAT ¿Cómo marcha el SWAT en el interior y en Gran Caracas? Fíjate, en el interior está marchando muy rápidamente Ya por ejemplo Lo que hablabas de Falcón Pues ya está sucediendo también En San Cristóbal San Cristóbal lo hemos también apartado de la región occidental Ya San Cristóbal tiene su propio switch Tiene su propio sistema de conmutación Y todo esto En términos de que va a ser un ente aparte Donde va a poder mejorar muchísimo mejor Todas estas innovaciones en tráfico que estamos haciendo Eso es definitivamente Porque al poner la red de tercera generación Vas a necesitar muchísimo más ancho de banda De transmisión Para poder manejar todas estas cosas Y en eso hemos estado sumamente ocupados también Fíjate ¿Cuál era el gran reto? El gran reto era de entender Qué era lo que había sucedido O qué era lo que nos estaba pasando En términos de cuál era la experiencia O cuál era la necesidad De cada uno de los suscriptores en Venezuela Entendiendo esto fue que comenzamos a diseñar Este cambio tan radical De manera de poder brindar Eso que el usuario quiere hoy en día Pues brindárselo en un teléfono O en un dispositivo digital Para hacer brevemente Qué es lo que quiere un usuario Un usuario cuando manda un ping Por ejemplo No quiere el relojito funcionando Que sean milésimas o micro milésimas de segundo Pues definitivamente para esto Tiene que haber una red de transmisión Totalmente diferente Tiene que haber una red de acceso Totalmente diferente Y tiene que haber unas conexiones Hacia la nube de internet Pues con unas velocidades Que permitan que este usuario Pues pueda tener esa calidad de servicio Y en eso nos hemos enfocado En los últimos seis meses Los últimos seis meses Para nosotros han sido Muy importantes Porque nos hemos dedicado A cambiar esa percepción Pero no dedicarla Diciéndole en medios de comunicación Mira vamos a cambiar esto Vamos a mejorar aquello Sino comenzando a trabajar En términos de empezar a poner Toda esta cantidad de infraestructura Donde no estaba Para que esto pudiera cristalizarse Entonces el país va muy bien Y por eso tú me has oído En la mañana de hoy Que he pedido muchas disculpas Un poco de paciencia Porque el país va muy bien Vamos caminando Todas estas implementaciones Están llegando Se están instalando Los equipos de Huarico y Apure Ya están en Venezuela Ya su implementación Va a comenzar mucho más rápido Viene la parte posterior Que es la parte de adecuación De todos los sistemas de transmisión A través de fibra óptica Y a través de todos los servicios Que hemos puesto Pero sí yo creo que En estos próximos 6 ó 8 meses Que van a ser de muchísimo trabajo Vamos a empezar a percibir Muchísimas mejoras Y muy rápido Y por supuesto Una vez que he realizado Todo este proyecto Pues entonces nos tomaremos A lo mejor una vacación Bien merecida Como siempre tú hablas de eso Pero vamos a seguir teniendo Pues otros retos En el caso de Caracas El caso de Caracas Es quizás El caso De mucho más trabajo Por la configuración De lo que es la red de Caracas En Caracas pues Estamos haciendo muchos estudios La primera parte Que hemos cambiado Es la parte de Vargas Que ya comienza Su despliegue En las próximas semanas Donde Ericsson Ha sido el proveedor favorecido Para cambiar Lo que es la red total No solamente A nivel de acceso Sino a nivel de transmisión Yo creo que es importante Que muchos lectores De Concafé Dicen En el Zulia Es una cosa digital Cuando yo creo que es otra Es precisamente por eso Porque el cambio Comenzó en el interior Pero corona Con una guinda Muy especial Una red inteligente De Ericsson Que podemos esperar Los usuarios De una red inteligente Que la hace inteligente Y como se amalgama Con esa red de facturación Convergente Bueno fíjate Todos estos cambios Conllevan a que tenemos Que cambiar la metodología O la forma De como vamos a facturar El negocio Los sistemas de billing Pero lo importante De todo esto Es que Todos entendamos Que estamos trabajando Muy duro Para poner una digital Totalmente tecnológica En términos de No solamente En infraestructura En acceso En transmisión Sino los sistemas De billing Adecuados A las nuevas exigencias Del usuario En Venezuela Creo que eso es importante Luis Bernardo Diste un golpe también Tú hablabas Que precisamente El 2G No están comprando En este momento El teléfono 2G Porque están apostando Al 3G Habraste en la rueda de prensa Que para el mes de agosto Se espera un 93% De la red digital Ya sea Exclusivamente Sea 3G LTE ¿En prueba? ¿En qué bandas? Fíjate Tenemos unas pruebas DLT en la banda 1800 Que yo creo que es importante Que todos lo sepamos El despliegue Por supuesto nuestro De cristalizarse Va a ser En la red En la frecuencia De 1800 Cuando yo hablo De una red De tercera generación Que va a estar Uno a uno Y que va a estar A lo largo y ancho De Venezuela No significa Que los teléfonos De segunda generación Se van a apagar Y que todo el mundo Tiene que salir corriendo A buscar un teléfono De 3G No Hay una expansión Muy fuerte Estamos poniendo A nivel nacional Un poco más De 1400 TRX Para poder mejorar Lo que es la percepción Y sobre todo En esos sitios Donde todavía existe Una gran población De teléfonos De segunda generación Porque también Son clientes nuestros Y sobre todo También Tenemos que Que mejorarles La calidad de servicio O sea No quiere decir Que 2G muere O 3G prevalece Y que el ETE mata Todas las demás Tecnologías No El usuario va a poder Tener hoy en día O en el futuro O ya En la red de Digitel El teléfono Que más le convenga Ahora Ese usuario Va a poder Seleccionar Definitivamente Cuál es la calidad De servicio Que él quiere Nosotros entendemos Que hacia donde va El mundo Los teléfonos De tercera generación Le pueden brindar Por eso hemos hecho Mucho énfasis En teléfonos De baja gama Donde el usuario Lo que hace Es mensajería de texto Correo electrónico Y algunas redes sociales Estos teléfonos De baja gama Pues van a poder Ofrecerle Mucho mejor Satisfacción Que un teléfono Porque el usuario Venezolano Ha cambiado per se Y entiende hoy en día Que estos niveles De navegación Pues para él Son mucho más importantes Que tener un teléfono Que tiene unos niveles Ya específicos Y ya agotados En lo que es la navegación Pero esto no significa Que estamos apagando La red de segunda generación Ni que vamos a dejar De invertir No al contrario Se mantiene Se mantiene Porque se tiene que mantener Y se está invirtiendo También mucha De esta inversión Que está haciendo Se estamos haciendo La estamos poniendo Para mejorar la calidad En toda esta red Cuando se dice Cuando se dice Que no se está activando Abraperri En dos ¿Eso es correcto? ¿Fue momentáneo? Fue una decisión Que tomamos Porque si me oíste En la rueda de prensa Nosotros tenemos Que ser muy responsables Al decirle al usuario Que teléfono debe comprar O que teléfono No debe comprar En Venezuela hoy existe Un mercado abierto Donde hay una proliferación De teléfonos en Venezuela Que muchos de ellos No cumplen Con las especificaciones O con las expectativas Del usuario final Entonces claro ¿Qué hace el usuario De buena fue? Compra un teléfono Que dice Mira tú vas a navegar A tantos K O a tantos Megas Tú vas a tener Tanta conectividad Y cuando el usuario Hace esa experiencia Pues definitivamente El usuario no la tiene Entonces lo más rápido Es decir Es el operador este O es el operador aquel O es Digitelo Soy yo O es él Pero no se da cuenta Que el dispositivo Que está comprando No está debidamente Adecuado A las exigencias De él Es por eso Que nosotros queremos Dejar muy claro Que no es lo mismo Comprar un teléfono En una tienda autorizada Que comprar un teléfono Abierto en otro sitio El mercado tiene que seguir Hacia los teléfonos abiertos Por eso hemos invitado En esta rueda de prensa A todas estas personas Para que entiendan Cuáles son Las necesidades Del suscriptor Del usuario Que yo creo Que lo más importante Que hay hoy en día Es poder satisfacerle Nosotros como operador Y aquellos como fabricantes De teléfonos Las necesidades De su usuario Y que él Cuando haga una inversión De un teléfono Hoy en día Que no es nada Como era antiguamente Que podíamos comprar Teléfonos a X precio Pues definitivamente Pueda tener De acuerdo a sus necesidades De acuerdo a su capacidad De pago El plan correcto La red correcta Y el dispositivo Que le funcione Para todo esto Luis Bernardo El aspecto Es precisamente Por donde pasa Los datos Y la voz ¿Cómo está El aspecto En digitel Bajo dos puntos De vista Primero El actual Donde se está utilizando La red 3G Y la red 2G Y segundo Ahora que usted Ha anunciado En 1800 LTE Tienen el aspecto Necesario En esos dos enfoques ¿Cómo está el aspecto? ¿Qué ha dicho Konami? Fíjate El aspecto Que usualmente Tenía digitel O como arrancó digitel Fueron con 12 MHz A nivel nacional En la banda De los 900 ¿Ok? Nosotros alrededor De hace dos años Comenzamos con un despliegue En 1800 Que es la banda natural O es el despliegue natural Que tenemos los operadores Que hacemos 900 En ese momento Nos otorgaron 5 MHz En la banda De 1800 Ese 1800 Lo comenzamos a desplegar Básicamente Como desborde De datos De 2G ¿Pero qué significa ahora Datos 2G? Significa que En esa banda Íbamos a hacer Muchísima cantidad De datos De lo que teníamos En la red de 900 Para poder abrir 3G Donde esos 5 MHz Pusimos tercera generación ¿Qué le hemos pedido? Porque si algo es importante Hoy en día Es el espectro ¿O qué le hemos dicho Al ente regulador? Si queremos seguir creciendo En cantidad No solamente en cantidad De usuario Sino poniendo tecnología Para que ese usuario Sienta más cómodo Tenemos que tener más espectro En el caso nuestro Nuestro despliegue natural Va a ser 1800 Por eso hemos pedido 15 MHz adicionales Para ya tener 20 MHz En la banda de 1800 Y poder desplegar Todos estos servicios ¿Qué significaría eso? Que vas a tener Una segunda portadora En la banda De 900 MHz Para tener Dos portadoras abajo Tener una portadora De 10 MHz Posiblemente En la banda De 1800 Para hacer Segunda generación Y datos Hedge Como lo pudiéramos llamar Y una portadora De 10 MHz En LTE En LTE Así es como hemos Más o menos Configurado Cómo va a ser Este despliegue Y un aspecto importante Especialmente El operador Venezuelo Digital Voy a recalcar esto Que es El sistema De billing convergente Cuando usted viaja A Brasil Verá que por ejemplo El operador Hoy Tengo entendido Que estuviste por allá Visitando Brasil Y este operador Específicamente Tiene ofertas Particulares Para cada Estado Del Brasil Hay inclusive Tarifas Para la mañana Para la noche Hay tarifas Para los que solo Quieren datos Etcétera Esto es Lo que significa Esta convergencia En su sistema De facturación Que ahora va a ser Convergente Con este Convenio Firmado con Edison En el Mobile World Condress En Barcelona Bueno Eso es lo que significa Convergencia Que ya el usuario Puede adaptar Su facturación A sus necesidades No va a ser Una facturación Cuadrada Sino Acorde Con las necesidades Del usuario Bien importante Eso es un hito Que no debemos dejar pasar Por diablo La mesa Pero hay otro hito Que es el del roaming Especialmente La policía Que hacemos Acá en este programa Donde por apenas 0,74 Bolívares El minuto Cuando estamos en roaming En llamadas Entrantes y salientes Es la tarifa Más baja Imagino que El señor Cisnegro Y tú En este momento Señor Leonardo Pérez Son muy amigos Del presidente Del Cego De AT&T Lograron Esta tarifa Preferencial Esto es por un tiempo limitado Veremos estos casos similares De roaming Precisamente Para responder A una necesidad De que el cliente Digitel Es un cliente En el cual Su operador Se preocupa En darle las mejores tarifas No solamente nacionales Sino también Internacionales Mira Una de las cosas Importantes Que hay Y que ha sonado Mucho En los últimos tiempos Es el tema De roaming A raíz De la salida O de la penetración Que ha tenido Venezuela O el mundo entero De los teléfonos inteligentes El caso de roaming Viene a formar parte De una de las cosas Quizás Más importantes En el bolsillo O en la economía De cualquier usuario De un teléfono De este tipo Cada vez que sales Pues activas Tienes acceso A todo lo que es No solamente Tu mensajería Tu correo electrónico O las redes sociales O la navegación Que necesites Y es por eso Que nos ha obligado A todos los operadores A empezar a establecer Convenios Con los grandes Con los grandes proveedores De estos servicios De manera De poder prestar Un mejor servicio Y poder por supuesto Ofrecer Promociones específicas Y tarifas Más adecuadas A cada uno De nosotros Yo creo que En este Orientados Hacia este lado Es que hemos hecho Esta promoción Y por supuesto En el futuro Van a seguir Saliendo promociones A través de roaming Pero esto es Un trabajo Que no se queda ahí Esto es un trabajo De seguir Buscando las mejoras Y buscando Por supuesto Muchísimas más facilidades Al suscriptor venezolano Y sobre todo Al de Digital Tremendo Precisamente Negocio que tiene Digital Planteado para sus suscriptores La máxima tecnología La mayor cobertura Todo es 3G Pero ¿No demanda Al Backbone Una mayor transmisión De datos? ¿Están ustedes Mirando también Fibra óptica? Claro Todo lo que hemos hablado Implica que va a haber Tiene que haber Un cambio radical En lo que es La transmisión De la data Hoy en día La transmisión Actual que tenemos Es una transmisión A través de E1 Y cosas de estas Cuando hablamos De redes Yámetros Que son redes IDAS AIP Manejadas por un Backbone IP O manejadas Por fibra óptica Pues definitivamente Eso significa Que tú puedes modular La cantidad de usuarios Que tiene una radio base Para poder mejorar La cantidad de transmisión Que eso genera Hacia cada uno De los integrantes O del core Para poder sacarla Hacia la nube Para eso Nosotros estamos Haciendo Unas inversiones Bien importantes En fibra óptica Donde ya tenemos Los primeros Mil kilómetros Listos Y están Cursando tráfico Ya tenemos Caracas Valencia Con redundancia Por la parte norte Y por la parte sur Estamos poniendo En servicio La barquisimeto O Valencia Barquisimeto En la próxima semana Ya tenemos En licitación Lo que es Barquisimeto Maracaibo Por la parte sur O la parte del estado Huarico Por ejemplo Que ya tenemos En licitación Todo lo que es El tramo San Juan O sea San Juan de los Morros Dos caminos Dos caminos Santa María y Pire Anaco Ok Donde en Anaco Nos vamos a interconectar Vía Por Vía Maturín Por la parte de Anaco Hacia Maturín Por la ceiba Y de Anaco Vamos a Hasta Max Plaza En Barcelona De esta forma Podemos ir llegando Muchísimo más rápido Para tratar de mejorar Todo este tipo De transmisión Aparte de eso Tenemos un plan Muy agresivo De cambio De muchos enlaces De microondas A enlaces De microondas IP De manera de Poder cubrir Las necesidades Y las expectativas Por eso te digo Este es un plan Muy ambicioso Este es un plan Que no solamente Lleva Entre sí La red de acceso Tener redes De tercera generación Tener redes De otras De otras De otras Tecnologías Sino de mejorar Definitivamente Lo que es la conectividad De ese usuario Con cada uno De estos servicios En el caso De la red De Guarico Que estás desplegando Maneja fechas Para LTE Disponibilidad Comercial En Venezuela Con Digitel También se maneja Una fecha tentativa La fecha tentativa Una vez que Se ha aprobado Definitivamente El espectro Pues va a haber Capacidad suficiente Para desbordar Algo de tráfico En LTE Entendiendo que El tráfico En LTE Son spots Ok Que van a estar Ubicados A lo largo Y ancho De Venezuela Donde todos Aquellos sitios Donde demandan Alta capacidad De data Pues van a estar Disponibles Para hacer Internet fija O sea Van Con nuestro Producto Van Eso va a estar Listo Una vez Tengamos El espectro Que yo Tal como lo viste Yo creo que Estamos hablando Entre septiembre Octubre De este año Que viene Pues vamos a poder Estar listos El equipamiento Es una tarjeta Antonio Hoy en día Todos estos equipos Ya vienen disponibles O están listos Para poder hacer Esta tecnología Simplemente una tarjeta Y licenciarlo En los sitios Donde vayan a estar O sea Que ya no es un mito Ya no es Una tarjetica Y una licencia ¿Está en el enfoque Correcto? Bueno Móvil más Que comenzó Con Guaymas Está migrando Ahora LTE Tal como lo había Pronosticado El analista El señor José Otero Presidente Sina Telecom Consulting Cuando lo entrevistamos En vivo En directo Es en Montevideo Uruguay Así que El camino De Digitel Se está transitando Quiero dar las gracias A nuestro amigo El señor Luis Bernardo Pérez Vicepresidente Comercial Vicepresidente También de Infraestructura De la Corporación Digitel Por atender En esta hermosa mañana Bueno Muchísimas gracias A todos Y espero que Continúe tu cadena De éxitos En todos tus programas Y un saludo a todos Gracias